... ... ... ... Es maja, eh. No es tuerta, no. Y menos ojos tienen y poco majos. Pues esta es la hija, de la tuerta. ¿Tienes tratos o qué, hija? Ya volveré, ya. Ahí la tienes. ¿Tienes tratos o qué, hija? ¿Tienes tratos o qué, hija? ¿Tienes tratos o qué? ¿Tienes tratos o qué, hija? ¿Tienes tratos o qué, hija? ¿Tienes tratos o qué?